Al parecer, septiembre inicia con tasas de interés baja, según nos dice la Fed. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, anunció que es momento de ajustar la política monetaria y reducir las tasas de interés. El discurso fue dado el 23 de agosto en el Simposio Económico de Jackson Hole, un evento anual que reúne a importantes figuras económicas. Con la inflación disminuyendo y el mercado laboral enfriándose, Powell indicó que las decisiones se basarán en datos y perspectivas futuras. Las tasas de interés en Estados Unidos han sido las más altas en dos décadas, establecidas para controlar la inflación y enfriar el mercado laboral. Powell señaló que el enfriamiento del mercado laboral es evidente, pero suavizó los temores de una recesión inminente. El presidente de la Fed destacó que es poco probable que el mercado laboral genere presiones inflacionarias elevadas en el futuro cercano. Los mercados bursátiles y las criptomonedas, como Bitcoin, reaccionaron positivamente al discurso de Powell, con Bitcoin alcanzando los 62 mil dólares. El recorte de tasas de interés disminuye los rendimientos de los bonos, motivando a los inversionistas a rotar hacia mercados de riesgo como acciones y Bitcoin. Esta política monetaria es vista como un catalizador alcista para activos de riesgo, beneficiando tanto a criptomonedas como a mercados bursátiles. Al parecer tendremos un mes interesante. Bueno chicos y chicas, gracias a todos por su atención. Nos vemos en un próximo videoprograma. Gracias. 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 Gracias.